Chau, se parece un poco a ti desde ahí atrás, eh. El palomo ese. Mira, 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 mira. Mira cómo va, chaval. Tiene algo en el pico, eh. Como unos yerbajos. Tiki, 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 eh. ¿Cómo vive, chaval? Feliz. Bueno. Equipo, vamos con un nuevo... No sé si decir vídeo. Vídeo. Vamos con este canal tan divertido que hemos construido. Y vais a acompañarnos en nuestro proceso de vida. Todos tenemos que ir con la marcha, eh. No paramos. Es ver, pero luego aplicamos, tío. Vátale. No apliquéis todo lo que veis. Bueno, cada uno verá lo que aplica y lo que no aplica. Estamos a viernes. Copetillas va a CrossFit. Y yo, como todos los viernes, toca piedra. Así que... Perecilla un poco, ¿no? Son momentos... Momentos un poco difíciles, pero... Enseguida estamos en la onda, tío. El viernes suele ser poco esta arriba, que no, a veces. Es como toda la semana. No hay excusas. Lo que pasa es que ayer, sí, el festival es como muy lunes, tío. Es muy lunes. Puede ser. ¿Dónde te tengo que ayudar? Hay que ir a ver, nadie. ¿Pero dónde? ¿En la marcha? Están muy locos, tío. Esto es un gran temor, ¿eh? ¿Quién conoce esta canción? A ver. Yo creo que lo conocemos todos. En la época de Morfine, igual, el Marchelli, yo creo que estas canciones no las conocerán, ¿eh? Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Arriba, vamos? Abajo, Chó. Abajo y luego a la derecha, ahí. Lo metí como bastante, ¿eh? Para dentro. No me mola nada dejar el coche fuera, tío. Fuera de garaje. Está como aquí, más adelante. Aquí está el buen pájaro rojo. ¿Cómo lo ves? Vaya hostia, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? Te ríes... Pues luego estamos, Chó. Mucho baroma. Esto es algo que no debería haber hecho y no le aconsejo a nadie, que es dejar la ropa de la piedra en el coche porque apesta. O sea, apesta muchísimo. Mucho. Olor como a una mezcla de sudor fuerte, que es mi sudor, pero chaleco hay que dejarlo siempre colgado. Así que eso es, huele fatal el coche. Vamos para arriba. ¿Cómo tiran, chaval? ¿Honegues ese bialdi...? ¿Bi hurte, eh? ¿Bi hurte, sarrahuac, eh? Fua. Cristo, no hay que gustar ya, chaval. Han, sí, chaval. ¿Han, sí, chaval? ¿Eh? ¿Han, sí, chaval? ¿Han, sí, chaval? ¡Bua! Pedazo de cuerno, esto. Bueno, este es el gimnasio de los viernes. ¿Cómo tira el toro? ¡Vétele! ¿Qué pasa? 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 ¿Vuces tú? ¿Tori? ¿Vale? ¡Vuente! ¡I! ¡Viscar a ese ir, eh! ¡Vin pasar eso, eh! ¡Golpe a matar! ¡Ven, viscar! ¡Tac! ¿Vuces tú? ¡Venga! ¡A tu, or! ¡Para que ese viscar que hacía! ¡Or! ¡Or! ¡Iru! ¡Or! ¡Ven, Val! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ven, Val! ¡Sí! ¡En! ¡Ven! ¡Ven! o solo con mariano o solo 7 y 10 de la tarde la porra creo que está en su sitio capital bueno hemos hecho copa copa de 125 y la baldarra de igueldo y ahora estamos limpiando un poco esta bola esta bola se le va a poner en al 1 esta bola es de 125 kilos estaba sucia la estamos limpiando para hacer un poco porque el 11 tenemos una competición y vamos a utilizar esta bola un rayo a chanda libre bolinche de 125 kilitos o solo con mariano un pez y esto va a dar a poner ¿Dónde vas? Oso, ¿eh? ¿Cómo hay que tenerlo? Es que no me puede ser inglés, ¿eh? ¿Te has escuchado esto, eh? ¿Qué hice el puto capotero capotillas? Poniendo tus gallupos para saber si tienen... Si están sucios o no Esos sí, un agujero Verano Esos son gallupos míos, ¿dónde estabas? Esos son gallupos, en la habitación Espera, espera, está limpio esto, ¿eh? Sí, eso, por esta mañana Te los vas a poner, no te los vas a poner Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Arroz con salmón Con verdurillas Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Suave, suave... Es tocar... Y es como que hacer cosquillas dentro de la vena ahí No se me hace súper extraño Pasa loco Equipo, buenos días ¿Qué tal vamos? Bueno, estamos sábado 9 menos cuarto de la mañana Hoy aprovecho también para descansar un poquitín más Los días después de piedra El cuerpo es... Levantas el ojo a las 6 Se hace muy complicado La piedra te hace un... Una zalaparta muy dura No es como la sensación de... Después de pierna en el gimnasio Es algo un poquitín diferente Pero se nota mucho el sistema nervioso y todo Sin más, hemos descansado un poquitín más Hasta las 8 Estoy aquí en la ventana tomando Un cafecillo con leche En vaso de sidra Ojo, ojo, ojo Nada, el plan de hoy básicamente es... Tengo que hacer unas estructuras nuevas Para los que empiezan el lunes Mañana tenemos la videollama del team Pero lo más seguro es que esas estructuras las deje para mañana o domingo Me gusta coger un poco el fin de semana para eso Estructuras nuevas Las llamadas el domingo ¿Vale? Y... Lo más seguro es que lo deje para mañana En vez de hacerlo hoy Para cogerlo yo también un poquitín más de calma También hay que parar un poco todo Y... El plan básicamente... Tengo que quitar el coche Porque tengo el coche justo aquí Y empieza la otra a las 9 Estaba un poco en dudas Si desayunar ahora Y luego ir al gimnasio O ir al gimnasio y luego desayunar Y hoy vamos a hacer esa Ayer cené bastante No tengo mucha hambre Entonces... Voy al gimnasio ¿Vale? Muchas veces la gente también me pregunta ¿Qué mejor antes o después? Yo mantendría una estructura lineal Pero si a veces... Yo en mi caso... Yo preferiría Pero como tengo que quitar el coche Pues... Desayunamos después El tema es ese El tiempo está un poco dicharachero No Vamos a ir al gym Directos Hoy voy a entrenar solo Así que... No sé Grabaré un poco Voy a llevar el trípode Cogeré algunas series Y luego igual le pongo un poquitín la voz encima O vamos viendo No negocio, Toro No negociamos, capitán ¿Vale? No negocio, quiero decir Si toca, vamos Si hay que hacer esto, vamos Venga Al final es... Un cambio es actitud, tío Un cambio es mucho... Casi todo es actitud Actitud me refiero a cambiar el chip De dejar de estar posponiendo Esperando Sin hacer nada Uff, que pereza Ahí, ahí, ahí ¿Sabes? Estoy cogiendo peso No, justo lo contrario Es decir, hasta aquí Pum Actitud, venga Voy a por ello Pam, pam Cerrar puertas ¿Vale? Vamos a loco Vamos con la marcha Vamos a alimentar un poco este pájaro también El pájaro Atención Está usted repostando Muchas gracias Espera No me jodas, tú Hostia Claro Atención Está usted repostando Hostia, pensaba que ya no me iba a dejar Después de haber pagado, tú Cosas de estar Encrabando el contenido de mi día a día Y estar echando la chofa Estamos más locos que la hostia, tío Bueno, ahí lo tenemos Vamos a rellenar un poco el pájaro rojo Y vamos a ir de aquí al gym A meterle candela de la buena Entreno de disfrute, tío Entreno de disfrutar Sábado, último entreno de la semana Vamos a disfrutar, tío Gosoki, Gosoki Aproximar bien Voy a empezar con sentadilla lo más seguro Quiero meterle caña Estoy metiendo bastante caña últimamente a la pierna Bueno, siempre lo he metido Pero es que me encanta Me encantan unas patas bien poderosas Ahí lo tenemos Pues vamos Vamos a la batalla Tengo puesto la toalla Modo Albornoz Se viene buena Buena castañuti Siempre os voy a decir esto Trabajo de fuerza Es indispensable, tío O sea, yo lo hago mucho Por la piedra Lo hago porque me encanta Pero más allá de porque me encanta Porque solo con cardio y con alimentación Tú, eh Recordar siempre, tú El físico y lo que somos Es consecuencia de lo que hacemos cada día El trabajo de fuerza es lo que te da tono muscular Te da fuerza Consigues un físico fuerte Las endorfinas que suelta son brutales Como tira la puta motoreta Vamos a la batalla A ver cómo está el panorama ¡No runa! Limp 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 No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 parece que pasamos cualquier cosa vamos para casa, chico yo voy en bici, tú ¿dónde está el coche, pues? ahí arriba parece que el capatillo está en el coche de ahí arriba nosotros vamos a ir en bici que tenemos bajadita golosa yo no tengo mucho sueño bueno vamos a echar unas buenas que estamos a sábado esto sí que es una goza si te os digo la verdad la bici, una bici buena para mí es el mejor compañero, tío esto al final te ayuda a salir no sé, es como que a mí me encanta no tengo muchas palabras que decir solo tengo para decir que es loco estamos vamos a ver, a ver, a ver hay limón que nos cuenta equipo, ya sabéis que si os gusta el contenido un pequeño like un pequeño comentario creo que no cuesta demasiado para todo lo que estamos haciendo cada día parece capatillo dice que el hueco es muy pequeño aburre, limón vamos a hacerle a capotero una pequeña persecución a ver a dónde va a ver cómo se desenvuelve con su carruaje para, 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 para como tira tú, animal como tira el sustillo del volante estos coches ni suenan Capotillas parece que ha encontrado un buen hueco para aparcar su pequeño vehículo pasante una pequeña despedida 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 ya si todavía no hemos hecho ni la siesta luego empezaremos otro aburre si no se hace los vidos muy largos que largo 20 minutitos es más que suficiente largo es mi espalda eso no es largo eso es poderoso el buen poderío del trapecio chaval a ver durísimo durísimo bueno, 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 bueno durísimo aburre para, para, para tú el pezón que lo has agarrado tú que duele muchísimo el pectoral está para, para, para tú para tú para tú dame que me quieres dame que me quieres dame que me quieres guachaval